Porque el hijab sinceramente creo que es algo en lo que sigo trabajando a día de hoy, que es la modestia, pero el pañuelo es una cosa que decidí ponérmela... ¡Buenos días señores y señoras! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va? Os he echado muchísimo de menos. Sé que no he hecho vídeo en las últimas semanas, pero es que han sido un poco... trambólicas. Así que aquí estoy con un nuevo vídeo. Hace poco hice un vídeo sobre cómo empecé a interesarme por la religión. Y en ese mismo vídeo os pregunté si os interesaría saber cómo empecé a ponerme el pañuelo y todo este rollo. Lo cual la mayoría de vosotros dijisteis que sí. Antes que nada quiero aclarar que el hijab es un tema muy personal para cada mujer y que lo que yo diga no tiene por qué aplicarse a otras mujeres. Por lo cual yo solamente voy a explicar mi situación y mi experiencia. En mi caso voy a usar la palabra pañuelo en vez de hijab, porque el hijab sinceramente creo que es algo en lo que sigo trabajando a día de hoy, que es la modestia, pero el pañuelo es una cosa que decidí ponérmela un día. Y eso es lo que yo os voy a contar. Yo me puse el pañuelo hace tres años, el 1 de septiembre de 2015. Y la verdad es que antes de ponérmelo llevaba bastantes meses pensando en ello, ya que no quería arrepentirme de la decisión y acabar quitándomelo. Obviamente el motivo principal por el cual me puse el pañuelo era la fe. Lo que pasa es que yo necesitaba otros motivos para apoyar esa decisión que, digamos, que pudiese ver las consecuencias en el día a día. Básicamente porque la fe tiene altibajos, entonces yo lo que no quería era que cuando, digamos, pasase por un momento bajo de fe, yo empezase a replanteármelo del pañuelo y empezase a sentirme mal con él. Y pues, yo qué sé, el sentirme, el relacionar un sentimiento negativo con el pañuelo. No quería eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo otros motivos que me llevan a ver su beneficio en el día a día, entonces, digamos que me mantendré más fuerte en mi decisión. O eso es lo que pasa, al menos en mi caso. Y la verdad es que aunque yo os digo que está la fe y luego están el resto de motivos, realmente no los puedo separar porque ese resto de motivos son los que me hicieron comprender realmente el hijab, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los motivos que realmente me llamaba la atención del pañuelo es el hecho de ser reconocida como un símbolo del Islam por la calle. Y esto te da muchísimo poder porque si realizas una buena acción con el pañuelo puesto, entonces esas personas que te vean realizar esa acción quizás se replanteen el hecho de que lo que los medios venden puede no ser la verdad absoluta. Y en realidad no tienen por qué ser cosas enormes porque cualquier cosa sirve. Tanto el sonreírle a alguien por la calle como sujetarles la puerta o cederles el asiento. Cosas que son vistas como súper simples, pero que realmente tienen un impacto en la persona que lo ve. Y aparte de esto, ¿qué pasa? Que cuando las personas te reconocen como musulmana por la calle, se atreven a ir a preguntarte cosas. Entonces, aunque haya días en los que a mí no me apetezca responder a preguntas sobre el Islam, porque a veces sientes que es lo único que la gente ve de ti y eso a veces irrita, a pesar de ello, yo prefiero que me pregunten a mí, a que vayan a Google y abran cualquier página que les mienta, básicamente, y se lleven una mala impresión del Islam. Y aparte de esto, de manera más egoísta, puedo decir que el pañuelo me hace ser más consciente de mis actos. Porque quiera o no, ahora mis actos van a ser relacionados de un modo o de otro con el Islam. Entonces, como que tengo más cuidadito con lo que hago o dejo de hacer. ¿Qué pasa? A pesar de que yo estaba al 100% convencida de que ya quería llevar el pañuelo, me daba un poco de mal rollo, la verdad. ¿Por qué? Porque yo tenía una imagen de que todo iba a ser muchísimo peor de lo que realmente ha sido. Yo me esperaba, digamos, ataques más directos hacia mi persona, sobre todo agresiones físicas, que alhamdulillah no me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Como yo pensaba que iba a ser así de malo, pues el hecho de que fuese simplemente así de malo me hizo llevar las cosas de manera más fácil, por decirlo de algún modo. Que, ojo, no digo que no haya racismo por la calle, sí que lo hay. Y lo notas sobre todo en las miradas y en los comentarios, o en los cuchicheos también, la verdad. Pero para nada es tan malo como para que yo me decida por dejar mi identidad de lado. Y de hecho, muchas veces las personas que van conmigo se dan más cuenta que yo, porque yo ya estoy acostumbrada a ello, de vivirlo todos los días, y ellos cuando hay algo malo a mi alrededor, digamos que reaccionan peor. En mi caso tuve suerte, porque yo con antelación decidí ponerme el pañuelo el 1 de septiembre. ¿Y qué pasa? Que justamente una amiga mía me habló y me dijo que iba a venir a Madrid a visitarme en esas fechas. Por lo cual, el primer día en el que yo me iba a poner el pañuelo no iba a estar sola. Y eso me ayudó muchísimo con los nervios. Digamos que ya normalizó ese día y me hizo, digamos, olvidarme un poco el hecho de que había cambiado algo de mí. Y, vamos, físicamente. Por lo cual, si os da mucho miedo la idea de salir con pañuelo la primera vez de casa, os aconsejaría que tuvieseis una amiga con vosotros, aunque sea el primer día, para apoyaros, para sentiros más fuertes. He de decir que al principio, cuando me veía entrar mi reflejo por los escaparates, no me reconocía. Y era algo muy raro. Digamos que, o sea, jamás, jamás, jamás de los jamases yo me hubiese imaginado con pañuelo. ¿Vale? O sea, aclarar esto, las personas que habréis visto mi vídeo de cómo empecé a interesarme por la religión, lo sabréis. Nunca me hubiese imaginado con pañuelo. Entonces, para mí era un cambio muy grande. Como ya os digo, yo pensé que iba a ser muchísimo peor el vivir con pañuelo en una sociedad que quizás no lo aceptaba aún del todo. Porque yo me esperaba, eso, lo que os he dicho, agresiones físicas. Y realmente, solamente he tenido dos situaciones en las que yo he pensado que las personas podían llegar a atacarme de manera física. Y que al final no pasó, alhamdulillah. Pero sí que he llegado a no tener miedo, porque siempre he sido una persona que, si le tiene que pasar algo, pues sí hasta pasa. Pero sí que he pensado que iba a acabar yo mal. Y la verdad es que al principio, sobre todo, es complicado por eso, por el cambio de actitud de las personas hacia ti. Y porque tú también estás un poco en paranoia al principio. Estás pensando, oh, Dios mío, me van a mirar, oh, Dios mío tal, oh, Dios mío cual. Y en realidad no es para tanto. O sea, sí que hay reacciones negativas. Gracias. Gracias. Gracias.